Bueno, señor, vamos a la parte conceptual entonces. Me compré una alfombra de goma para el baño. Ajá, los felicito, eh. Voy avanzando, me gusta mucho tener cosas de goma, antideslizantes en el baño, ¿por qué? Ajá, porque usted es muy de resbalarse y romperse la nuca, ¿no? Soy de pie suave. Claro. Y tiene la textura de los sanitarios. Es muy resbaladiza. Sí, sí, sí. Hay ahora unas bañaderas que le venden ya con una rugosidad. ¿Ah, sí? Pero no son del todo eficiente. A las tres lavadas... Sí, empieza a alisarse. Se alisa y... Sí, sí. ¿Sabes lo que es bueno? La agarradera. Ah, sí. O el asidero, como le llaman. Sí. Entonces te ponen pasamano por todos lados, no solo en el baño, sino en toda la casa. Cuando hace que usted es una persona muy propensa a la caída. Bueno, pero usted que se va a ir agarrando en cada... Sí, se va agarrando directamente. ¿Va siempre cerca de la pared? Siempre agarrado, no se suelta nunca. Agarrado de la pared, incluso puede poner un caño en medio de la habitación para que usted se agarre o incluso para cuando vienen amigas jóvenes hagan bailes de caño en el cumpleaños de sus hijos. ¿Pero cómo va a ser el baño? Además que por ese caño se agarra después de la abuela, toda la gente... Bueno, señor, nosotros, bien, sí, tiene un doble uso. Es bueno. Un uso, digamos, para la seguridad y un uso para la inseguridad. Ahora, toda esa agarradera, el barral, digamos, que va poniendo... Sí, sí, yo tengo un barral desde hace mucho tiempo porque soy un bailarín. ¿Ah, usted es bailarín? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Pero el bailarín usa el barral con espejo, Dios, que pone... Sí, sí, yo lo tengo en el baño, el barral. Al mismo tiempo que me afeito... Señor... Hago, levanto la pata y la cuelgo del barral. Bueno, pero ahí no puede practicar todas las... ¿Cómo que no? Las coreografías, de ahí no hay lugar. Y es un espejo chico, realmente, ¿no? Y por ahí, aparte, que no se me ven. No, y el bailarín se tiene que ver de cuerpo completo. Sí, claro, ese es el problema que tengo. Y también se tiene que ver de atrás. Sí, yo tengo... A veces llamo a mi cuñado que me mire. Sí, lo mire de atrás. Si me llame de atrás, le digo que voy a practicar un rato. Y le dice, la verdad, está bien. No, no le puede decir eso. Tiene que ser un coreógrafo. Alguien ha besado la materia. Por eso conviene poner dos espejos. Enfrentados. Claro, y te da sensación de infinito. Claro, y usted se ve ahí. Bien, el caso es que las agarraderas y las alfombras antideslizantes son... Deberían ser obligatorias. Y es importante. En cualquier clase de excusado, ¿no? Después la ventilación, ¿eh? ¿En el baño de su teléfono? Un cuarto de baño mal ventilado es un cuarto de baño con problemas de seguridad. Ten en cuenta que es un lugar donde se trabaja con agua caliente. ¿Se trabaja? Sí, sí. ¿Quién trabaja? Usted, mientras se vaya, trabaja. Pero eso no es trabajar, señor. No, para mí sí, porque yo soy muy meticuloso. ¿Has ordenado para atender cada región? Sí, y entonces el vaho, el vapor, produce falta de visibilidad. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el oxígeno, con la ventilación? Si usted ventila, no hay tanta... Ah, es solamente por ver. ¿Cree que era por... No, por ver, por ahogarse... Claro, claro. O por resbalarse también, porque todo se pone más resbaloso. Ah, sí. Y entonces llega uno temprano. Y usted justo se está baneando. Y después sale con esa cosa de recién bañado que está como... Está mojado, el pelo mojado. Medio rojo de la piel. Sí, sí. Blando. Claro. Los dedos arrugados. Y por ahí ahí... Está pucherado. Está pucherado. Y ahí quizás le piden ir al baño. Llegó Rolón. Claro. Llegó Rolón. Podría pasar al baño. Bueno, esperá un momento, Rolón, que tengo que secar. Claro, también. Es tremendo. Es mejor no invitar a Rolón. Dice... Algunos dicen que las alfombrillas son peligrosas. ¿Por qué? Porque usted no se desliza de la alfombrilla, pero la alfombrilla sí. Ah, pero compró una de mala calidad. Sí, hay algunas que sí. Veo que le vienen con sopapas, todas las pequeñas sopapas. Sí, pero si no está seguro, elimínala. Bueno, sí, sáquela, porque es tan contundente. Después tiene que tener una buena iluminación en el baño también. Y yo tengo tubo fluorescente, pero veo que... Y tardan. Es deficitar. Tardan, sí. Cuando agarran, usted ya salió del baño. Sí, ya se bañó. Es lo peor que puede haber. Pero... Cuidado, porque hay que poner luces de seguridad. Mirá, se te quema la lamparita con él, ¿eh? Sí. Y por ahí es un baño que no conoces mucho. No es el propio. No es el propio. Pediste permiso. Se quema la lamparita y no sabes dónde está la puerta. Ahí, a tientas. Y empezás a tantear por todos lados, claro. Es desagradable, ¿eh? Y bueno, sí, ahí... Y a uno le agarra la desesperación, porque por ahí le pasa al lado a la puerta y no se da cuenta. Claro, tiene que ir... ¿Sabe cómo? Tiene que ir siguiendo por las paredes, ¿con la mano? Sí, claro, sí. Yo hago así, pero si no, agarras un armario o algo. Y sí. Y sí. O una de las agarraderas esas que traen el baño. Claro, se hace tirar y no se abre. Y no, y eso... Está pegada a la pared. No es la puerta. Y a uno le da no sé qué gritar. Y porque, sí, si le prestaron el baño... Claro, gritar, ¿cómo qué gritar? El nombre del que te lo prestó. Y sí, grita. ¿Hugo? O señor Marrales. Claro. Porque por ahí no tiene confianza para decirle a Hugo. Claro, señor Marrales, ¿se cortó la luz o qué pasó? Señor Marrales, señor Marrales. No, bueno. Y el tipo... ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, mire, no encuentro la puerta. Bueno, pero ¿qué pasó que está oscura, le dice? Está oscura. Sí, estoy oscura. Y no encuentro la puerta. Ábrame, señor Marrales. Bueno, pero... Está trabada de adentro la puerta. ¿Usted la trabó de adentro? Sí, para que nadie entrara. Bueno, entonces... Señor Marrales. Está cerrado, está encerrado. No lo puedo abrir. ¡Socorro! Pero no grite, socorro. Estoy desesperado. Me agarró la claustrofobia, señor. Y está oscuro acá también. Y bueno, no hay... ¿No hay ventana, señor Marrales? No, es un vano interno. ¿Cómo interno? Sí, no tiene una ventana. Tiene que tener una clarebosa, Cuantimeno. Y no, no tiene. Vio que hay baños que no tienen. No le entiendo. ¿Qué? Hay baños que no tienen. Ah, hábleme fuerte porque usted está afuera. Sí. Señor Marrales, vos está adentro. No, no estoy adentro. No me digas adentro. No estoy adentro, señor. ¡Socorro! ¡Cállese! No grite. Que la gente está durmiendo. Llamen a alguien. Llamen a los bomberos, doctor Marrales. Pero no es más fácil... O tiene la puerta abajo. Mire, yo le golpeo acá. Y usted va a saber por dónde viene el sonido. Ah, eso es una buena idea. ¿Dónde está la puerta? A ver. ¿Quién es? No, soy yo, Marrales. Ah, ¿qué quiere? Usted quiere. Usted quiere salir. Yo no quiero nada. Si usted golpeó la puerta. Escuche. Sí, quiero salir. Ah, usted golpeó la puerta para que yo detectara el sonido. Claro. Entonces... A ver, contémela de nuevo. ¿Escucha de dónde viene? No. Pero ¿cómo que no? Parece que viniera del techo. No, no... Perdí toda la sensación de la orientación, señor. ¡Socorro! No grites, señor. Usted puede ver... Si no sabe qué, va arraspando los pies. Ah. Hasta que hace tope... Con la pared. Con la pared. Ya lo hice, señor. Bueno, y pasa los dedos del pie. Por el zócalo, 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 zócalo. Hasta que va a encontrar una puerta. ¿Por qué no me alumbra con una linterna por abajo de la puerta? Ah, puede ser eso. Y usted dice que lo va a iluminar. A ver. Voy a prender esta. A ver. ¿Ahí me ve? No. ¿Pero cómo que no? No. No, porque puse... Además, ahora que me acuerdo, puse una toalla. Ah, bueno. Entonces busque la toalla, señor. Puse una toalla para que me entraba el chiflete. Pero entonces busque dónde está la toalla en el piso. Y no la veo, señor. Y ahí está la puerta. Porque yo tiré otras toallas en el piso. Y ahora no sé cuál es cuál. ¡Socorro! No, grite, señor. Eso que hizo, además, está mal. Como medida de seguridad en el baño. Tirar toallas en el piso. Y sí, para... No. Yo quiero, antes que nada, la comunidad. Pero... La comunidad no, la comodidad. Ah. Es peligroso, porque ahí se puede arrebalar también, ¿eh? Eh... Con la toalla... No me diga que me puedo arrebalar. Y ahora mucho más porque estoy a oscuras. Y sí, está a oscuras. En un lugar todo mojado. ¡Oh! La verdad que... ¡Socorro! Yo creo que... Tire la puerta abajo, Marrales. No, yo no voy a tirar la puerta abajo. Es una puerta nueva. ¿Cómo voy a tirar la puerta abajo, señor? Y si todo el baño a nuevo. A mí que me importa, señor Marrales. Yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Voy a iluminar con el celular. Ah, entonces tenía el celular adentro. Si no le quiere que lo tenga. Y no. Que lo deje afuera. Y usted que se baña. En su casa, que cualquiera viene y... No me baño. Pero, ¿cómo, señor? Pero... ¿Quién va a revisar el celular y a usted...? Señor Marrales. Pero basta, señor. Bueno, mire, tranquilo. Voy a... Voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar la puerta abajo. Bien, sí, señor Marrales. ¡Socorro! No, espere un poco. Sí. Con todo el costo que esto implica para mí, porque yo le dije que esto es un baño nuevo. ¡Tire la puerta abajo, señor! Pero tengo que ir a buscar ayuda. A un lugar para traer gente para tirar la puerta abajo. Yo solo no voy a poder. ¡Uy, me da miedo! Usted espere aquí, que en un momento vuelvo. ¡Aquí estoy! ¡Ay, menos mal! ¿Cuánto tardó, señor? Un kilo, nada, unos minutos. Aquí estamos con la gente. Los bomberos me prestaron acá un aparato para tirar la puerta abajo. ¡Tire la puerta abajo! ¡Córrese! ¡Córrese porque se puede la cara! Pero, espere que me... Pero, ¿cómo hago para correrme? ¡Córrese! Porque por ahí yo creo que me estoy poniendo lejos de la puerta. ¡Claro, pero! Y esto me mata de un hachazo. ¿Con qué la va a tirar abajo? ¡Con esto! ¿Con qué? ¡Con esto! ¡Socorro! ¡Me voy! Ahora sí. ¿Dónde está? Ahora sí que... ¡Tire la puerta abajo, señor! ¡Pero si yo la tiré! ¿Dónde está? ¡No la tiró! Pero, ¿dónde está usted? ¡Aquí! ¡En el baño! ¿Y qué puerta tiene de abajo? ¡No veo nada! ¡Yo tampoco aquí! Eh... ¿Estoy en el baño? ¡No me diga que usted no estaba en el baño! A ver... A ver... Yo le voy a golpear la puerta... ...pero no puedo porque no sé cuál es la puerta. ¡Yo le golpeé! ¡Socorro! ¡Pero si yo la acabo de tirar! ¿En dónde está? ¡Socorro! A ver, tira alguna otra... ...a ver si... ...si era. Voy a probar con esta... ¿Con cuál? ¡Con esta! ¿Está aquí? ¡Hola, hola! ¡Señor Marrale! ¡Socorro! ¡Pero dónde está! ¡Está más lejos! ¡Aquí, en el baño! ¡Pero cómo en el baño! ¡Tire otra, señor! ¡Pero si yo tiré dos puertas abajo! Bueno, se equivocó, no eran... ¿Y dónde es que está? ¡A ver! ¡Ahí voy con esta! ¿Me ve? ¡Socorro, señor Marrale! ¡Pero dónde está, por favor, señor! ¡No lo veo! ¿Usted no me ve? Mire, estoy haciendo así con la mano. No veo nada. Bueno, mire... ...ya no puedo seguir tirando puertas. ¿Por qué no pide ayuda a los oyentes? ¿Para que tiren la puerta abajo? No, para que le den algún consejo. ¿Algún consejo que quizás haya llegado por Facebook? Puede ser. Veamos entonces. Dante Ferreira dice... Hola, Ale, Bartón... Sí. Les cuento que estaba viendo a Rolón en la tele... ...y me muero de risa con Donolina Luis Mixta. Sí. Bueno. Hoy lo vi a Rolón, justo en el... ¿Dónde estuvo? No, lo vi en la tele, no lo vi... Ah. Personalmente. ¿Pero qué hace en la tele? ¿Trabaja en la tele? No, no, estaba entrevistado. Ah. Fue hablar de una entrevista. ¿En dónde? ¿Quién lo entrevistó? Estuvo con Gerardo Rosín. Ah. Bueno, ¿usted no tiene mensajes ahí? No, no tengo más porque me han mandado una hoja en blanco... ...que interpreto como un anónimo. Sí. Yo la interpreto como una ofensa, evidentemente. Ah, bueno, señor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No leemos más mensajes? No leemos más mensajes, señor. Pero ¿cómo puede ser? Han recibido los mensajes por esta ignominiosa afrenta a nuestra condición. Sí, yo lo tomo como una amenaza. Sí, yo también. ¿En la hoja en blanco lo tomo como una amenaza? O por lo menos como una advertencia. Sí, señor. Y entonces, el señal de protesta... Esta pausa.